Ah, eso. Ti, 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 para ese discoteca. Ti, 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 ti. Cosas prácticas de esto no hay. No es algo práctico. No es que te va... No es un cierto aspecto al celular. Vamos a ver una cosa. Ahí. Y ahí. Ahí cierran la mano. Podemos hacer un video así todo oscuro. bueno, este programa nos lo han pasado ahí en el grupo de Telegram que tenemos, vamos por acá, el canal de YouTube más inmundo, creo que se llama, si no me equivoco, ahí vas a encontrar bastante info, y no las pasó Tomás, de dónde hay que bajarla, la tenés acá en el App Store, hay de Garpe, en el Play Store, perdón, la verdad, es algo vistoso, después de un rato te pudre, pero no importa, es algo vistoso, si vos tenés a personalizarlo, que esto y el otro, está bueno, la aplicación es esta, Road Live RGB, ahí te da la clasificación, podés ponerlo como Wallpaper, que esto y el otro se usa de a casa, podés ir habilitado, tiene varias opciones, ahí vea, redefinir como fondo de pantalla, Uy, vamos a definir como fondo de pantalla, y lo podés poner en ambas, en la pantalla principal, nosotros solamente en la principal, como está recién, y podés cambiar ciertos aspectos de, de esto, a ver, vamos a ver, ahora tenemos la versión de la tarola, que más tenemos por acá, configuración de bordes, yo no quiero bajar esto, que es Pixar, bueno, obviamente va a haber propaganda de la tarola, así que, el tamaño del borde, esto ya es re psicodélico, va a ser lo oscuro el video, que tanta hueita, ahí está, pa 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 pa, te quita, más o menos un cuarto de la pantalla, que está bonito, está bonito, la velocidad de la animación, ahí está el palo, más lento, bueno, ahí ya casi no, lento y ahí al al mango papá ahí ya prácticamente no se ve pero ya no sé un poco como para que se vea tampoco la estupidez a esta en país demasiado radio stop no sé qué demonios era eso habilitar para notch display con notch nosotros no tenemos así que la verdad no ves si es con notch te pone ahí y lo ves yo no lo tengo así que ahora me importa tener pepino habilitar con hoyo y ahí este es el hoyo ahí no sabemos por qué ya no soy ahí debe ser para los no sé por dónde ahí le va buscando hay que hacer un video así papu y calculo que va a haber uno para horizontal y vertical ahí está ahí está ahí lo ves ya se va moviendo ahí hasta que lo invocas no y le va dando tiene muchísimas muchísimas cosas para poder hacerlo el agujero lo puede decir gama de colores volvemos para atrás qué más dos que es esto un supermercado acá el te cambia en vez de líneas puntito un que más tipo 2 insisto acá viene el tema de que si no de negar par del bueno veo que hay demasiado del 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 cambiar wallpaper, cambiar fotos cambiar colores ahí volvemos feedback, no le queremos decir nada, privacidad acá te van a decir que son dueños de todos tus datos, calculo yo y cosas por el estilo en donde dirán que ellos no se hacen responsables de nada internet pueden escribir pueden hacer lo que se le cante el demonio o sea, por estar dando permiso a esto a ver, usted se lo da bajo su responsabilidad y lo instala bajo su responsabilidad a mi no me venga después conmigo mi vida, mi vida es problema suyo como toda la vida configuración de bordes volvemos para tricky acá tienen que ir jugando con el tema de como era esto espere que ahora pero la madre en función de bordes esto por acá vamos a sacar esto así me deja de molestar ese coso constantemente me diría nada de rato ya ahí lo tenés obviamente si vos abrís una aplicación desaparece creo que hay una forma de hacer para que aparezca pero desaparece pero si no normalmente lo tenés ahí ahí me parece que está bien como para tal vez con otro fondo más oscuro el fondo a ver si que pasa si cambiamos nosotros de fondo seleccionar de foto a ver acá volvemos para tricky definir fondo de pantalla nada está ahora para atrás vamos para atrás vamos para atrás está ahí digamos para fondo de pantalla vamos a poner el común pero al ponerlo establecer si como es Juanes Kong ven desaparece o sea la bulería como un fondo de pantalla es una cosita un chiche que tenés que ir probando y bueno definir fondo de pantalla ahí lo tenés papapapapapapapapap papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapsu yo ya prefiero más oscuro, el más oscuro era más práctico que este, habilitar display infinito, como es infinito, un display que no termina nunca, ah no, esa porquería, no, no quiero, yo me quedo con esto, así, y con esta imagen psicodélica, si las hay, espero que YouTube tome esto con mi imagen, porque yo no sé dónde dejé el celular con todo esto, como siempre debo tener cargando, haciendo alguna cosa por el estilo, no sé, vamos diciendo no, acá tengo, acá tengo el celular, así hacemos la foto final también, y queda ahí medio psicodélico, justo con el Samsung, esta vaso, estamos haciendo una foto, bueno, no importa, ahí está, ya nos vamos yendo, suscríbete al canal de YouTube, dale a la campanita, dale al like, a lo que se te cante el lupite a vos, pasa por el grupo de Telegram, que no hay estas cosas de Telegram, pero tenés un montón de información, que te puede ser útil, está muy cerca, cacacho, que pusiste, ahí, ahí, ahí estamos, que te puede ser muy útil, no solamente de esto, sino de sistemas operativos, de Android, iOS, sistemas operativos de computadora, las dudas que ustedes tengan, pasen por ahí, y hay un montón de gente que, por lo general siempre hay alguien que contesta, no se contesta enseguida, a ver muchachos, no es un lugar de consultoría, sobre todo, no, pero bueno, pasen por pandagueis.com, su sitio de tecnología amigo, nos vemos en otro momento, espero que les haya gustado, y bueno, recuerden cómo se llama esta porquería, den en play ahí, o no me acuerdo, a ver, cómo se llama esta basura, cachota, ¿lo notaste? No, yo tampoco, RGB, que lo llamaba, sí, Runline, ahí lo tenés, creo que es este, no, este no hay, bueno, uno de estos, yo les miento diciendo que les voy a dejar el, el coso por ahí, el link por ahí, no lo voy a dejar, pausá en el lugar donde tiene que ir, y ahí, bajalo, trae propaganda, que lo vamos a hacer, paga la premia, nos vemos.